En el escenario pasó el Pistos Sábio. Del chamamé bien maceta lindo recuerdo nos dejó el gran rey del chamamé, el gaucho Tarragurós para que su estilo perdure, su música nunca muera. La interpreta Rosio Reñano, la princesita Tarragocera. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos amigos de Florida! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! El sol sale con guita y como suena ¡Vámonos a ver! Aprenderse, aprenderse Aprenderse Dice, que dice, que dice ¡Vámonos a ver! 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 de los vistos con un versito solo tu amigo se abraja el rango ahorita en la estancia la creadora de la parte de los orzados en la esperanza que para ellos los paisanos de la vela en la tarde lo oscuro y la verdad suena la vuelta en la vuelta y en la suena oaxaca eso, eso, eso oaxaca así se baila el chamamé esta noche el chamamé para bailar zapateando y en la tarde el cordero todo se baila en el barco sacaron a maizano paseando por la cancha y ya tiemblan las cordeones como se conoce la vuelta y ya tiemblan la vuelta y ya tiemblan y ya tiemblan la vuelta y ya tiemblan la vuelta y a la derecha y ya tiemblan 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 la vuelta Siga, siga, siga Y nos vamos hacia la melluvia Dice Zampantea de Nubesil y de Coloe Cochelos, siga, desvane De más peligrosa el centro de Nubesil y de Alba del Matajal Ayer te encontré solita Que sabía que el mandio cal Con media bolsa mi boca Siempre vas a lo atacar Yo que te estaba mirando El no se era despejado Me dije, oye, buena ¿No querés pa' que te ayude a llevar tu bolsa? Y salimos Caminando por el Poterito de la vaga Yo te adecué en el amor Y me diste una esperanza Y yo no con mi cochillo Descortando por esta noche Con el orco, con el amor Inútilmente te esperaba Y te voy a seguir esperando Más chihuahuita Bien dice que el tiempo ¿Alguna vez no cambia? ¡Cómo se llama! Y hoy te encontré otra vez Solita en el mesado Alcarte de peino de hecho Que no pudiste ni disparar Yo gané mucho pelicón Solo el pelicón chasco Que enojada teniste vuelta Y me atrejaste en el paredazo No me pegues, no me gringas ¿Qué va a hacer si el patrón Da mucho por el niño a ver? Ay, de cuanta hay ocasión ¡Eso! ¡Oh, sigue! ¡Sus, sigue! ¡Sigue! ¡Oh, qué lindas pareditas de la noche! 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 Alclavar mis enculturas en la tierra movidas, ya vendrán los cupidazes para ser mi compañía. Y si no viene a crecirlo de aduecas mis amores, y el abrojo no se seca, no me han de faltar las flores. No tengo por qué quejarme por qué es la ley de la vida, si el árbol viejo se seque, no está nunca después en vida. Y yo no debo quejarme por lo mucho que he sufrido, que si miro alrededor, hay dolores peor que el mío. Quiero escuchar esa mujer rubí, caramba, cómese, suena, suena. Quiero escuchar esa mujer rubí, caramba, cómese, suena, suena, afuera, suena, suena. Eso Muchos años han pasado que nos unaba de ida era distinto la vida cuando hasta el pueblo llegaba una guayla la esperaba recostar la franquea era una flor quinceañera que gané en las carreras oh, bastión compañero tus bolsas ya retan y mis recuerdos se van como se fue la carrera suena así me gusta, así me gusta excelente Luisito esta noche júmese alegría, alegría en la noche suena sigue, sigue, sigue aplausos claro que sí para ustedes queridos amigos bailarines